Bueno, nos vamos con Olmedo López, el ventilador López, la nueva marca de ventiladores. Vámonos entonces a esta hora con Hoy Noticias te acerca a la verdad. Hoy Noticias, el informativo que te acerca a la verdad. Que te acerca a la verdad. Que te acerca a la verdad. ¿Qué es la reforma pensional? Y solo estaba el poder de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces la gran pregunta es. ¿Quién lo filtró? El caso es que se filtró y esta vez cambió de destinatario. Oído, yo creo que le mandé la foto de Olmedo López. No sé. Creo que no se la envié. Ya se la voy a enviar entonces. Porque la idea, aquí se la estoy enviando nuevamente. Creo que se la había enviado, pero no sé cómo. Esta última foto, Olmedo López. Se cambió de destinatario. Ya la exclusiva no fue de la revista aquello, sino del canal Caracol. Y gravísimo lo que se escucha. Gravísimo. No quiero minimizar lo que dijo Olmedo López. Cuando la tenga lista, la va colocando vídeo. Claro que es muy grave lo que denunció allí Olmedo López. Habló de todo. Habló de todo. Salpicó. Sí, dio algunos nombres, pero no los dio todos. Y lo que uno dice es, ¿cuál fue la razón que llevó, que llevaron a sacar esta investigación ayer? Justo ayer. Y se volvió tendencia y la narrativa de todos los medios de comunicación y de la oposición fue la misma. Fue la misma. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, conocimos ese interrogatorio en la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López. Allí, este interrogatorio fue revelado como exclusiva por parte del canal Caracol. Y en ese interrogatorio se veía al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia hablando sobre todo el entramado de corrupción en la Corte. Aquí están ustedes viendo. Se prende el ventilador de corrupción. Pero este ventilador tiene unas velocidades. Y dependiendo de... O mueve la velocidad a una, que es la más lenta, o la mueve a tres, que es la más rápida, en un ventilador de solo tres velocidades como el mío. Pues, este señor Olmedo López, quien, y por eso digo yo, y tenían, y sacaban, o sea, vuelvo y reitero, fue gravísimo todo lo que dijo. Pero había unos apartes que uno entendía, a buen entendedor, pocas palabras, que uno entendía que a los que no se nos quedó el entendimiento, ¿dónde se le quedó a este señor César Augusto Londoño? ¿César dónde se le quedó a él? Por donde se pasaba Rodolfo Hernández, la ley. Cuando uno veía lo que hablaba ayer este señor, ¿por qué tenían que sacar allí lo del tema del M-19? Y fue muy clarito. Claro, porque el presidente fue del M-19. Sí. Entonces, vía que, más y saña, pero bueno. Este señor Olmedo López, en ese interrogatorio, que era reservado, y que se filtró, no sabemos quién lo filtró, pues salpicó a ministros, a funcionarios, pero dijo cargos, jerarquías, no dio nombres. Ministros, bueno, algunos sí, ya voy con ellos. Ministros, funcionarios, alcaldes, obviamente habló de contratistas, y señaló también que senadores habían recibido dineros para votar, para votaciones cruciales que se estaban dando en el Congreso de la República de propuestas de proyectos de reforma del gobierno nacional. Él destacó que esos contratos, aunque ya habían pasado por todos los procesos burocráticos, vamos entrando, Ovidio, por todos los procesos burocráticos, no se firmaron debido a la revelación pública del escándalo. Es decir, estaba todo listo, pero no se hizo. Pero hoy, entre la narrativa que se está manejando, es que se entregaron los contratos. ¿De quiénes habló este señor? Vamos a ver que por aquí les tengo unas otras imágenes. A ver, este señor habló de varios temas, y dio un nombre en concreto y fue el ministro de Hacienda. Pero, en resumen, ya vamos con los dos puntos más cruciales de lo que dijo este señor, la respuesta del presidente Gustavo Petro y la respuesta de la Comisión de Paz del gobierno ante el ELL. Señala este señor Olmedo López que la estrategia incluía presiones dirigidas a progresistas, incluso a congresistas del pacto histórico. Imagínese, le iban a pagar al pacto histórico, a los que siempre han estado... Que iban presiones a los congresistas del pacto histórico con el objetivo de asegurar votos favorables, negociando contratos específicos para proyectos municipales. Yo no me imagino, pues, que este señor... O sea, hay cosas que uno dice, bueno, tienen que investigar. Pero que diga él, por ejemplo, que ahora María José Pizarro se le presionó para que votara a favor. O sea, esto, sí, es... Pero bueno, fueron las declaraciones que él dio. Él mencionó que en un encuentro realizado el 7 de noviembre del año 2023, denominado Conclave, en el que altos funcionarios del gobierno acordaron obtener apoyo legislativo a cambio de contratos y otros beneficios dirigidos. En lo que se escuchó, yo me escuché todo lo que presentó el canal, hubo un momento en que le preguntaron, ¿y el presidente Petro estaba ahí? No. ¿Y el presidente Gustavo Petro sabía? No. Pero hoy, como la idea es que hay que enlodar como sea a Petro... Entonces, el gobierno de Petro es que... Y él fue muy claro, y no solamente en este interrogatorio, en varios ha dicho que el presidente no sabía. Y él dice, éramos el cambio, pero nos cambiaron. No, señor. A usted nadie le obligaba a ser corrupto. Nadie. ¿Por qué esperaba que se destapara el escándalo? ¿Por qué si usted era tan digno? ¿Por qué no denunció desde la coima? ¿Por qué le gustaba la corrupción? Ahora, hay que entrar a mirar desde cuándo este señor era corrupto. ¿Por qué? ¿Será que se volvió de la noche a la mañana? ¿Se dejó tentar? Él allí señaló que, aunque el presidente no estuvo presente, participaron ministros claves como Luis Fernando Velasco, hoy exministro del Interior, y el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Él señaló que Bonilla había aprobado una adición presupuestral de 208 mil millones de pesos para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dice él, recuerden que eso fue antes del conclave. Y según López, esa visión era parte del plan previamente establecido. Señaló también que había unos recursos que se estaban buscando que la entidad, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, le entregaría a través de unos contratos al Ejército de Liberación Nacional. Y esto para salvar el proceso de paz. Esto se hizo a través de una congresista de Arauca, que es la congresista de las Corugles de Paz, que hoy está siendo efectivamente investigada por la Corte Suprema de Justicia, como también lo está haciendo un congresista de Cambio Radical. Ahora les voy a recordar, los nueve congresistas de Cambio Radical no, son nueve congresistas que son del Partido Liberal, que son del Partido de la U, que son del Partido Conservador y que son del Partido Verde. Y esta persona de las Corugles para la Paz. No, los dos de Cambio Radical están siendo investigados por otro tema de corrupción, que es el tema de las Marionetas 2, que lo tienen calladito. Eso sí no se filtra. Eso sí no se filtra. Donde están involucrados, especialmente los de Centro Democrático y Cambio Radical, eso no se filtra. Ahí sí le echan candados, siete candados, tres persianas blindadas, eso sí no se filtra. Él señala, señaló el Judo López, que había estos contratos, estas decisiones de entregarle estos contratos al Ejército de Liberación Nacional para que, pues, continuaran en la mesa. Y esto ha llevado a que los medios de comunicación señalen, claro, entonces por eso fue que anunciaron que iban a dejar de secuestrar, porque les pagaron para que no dejaran secuestrar. Él señaló que estos contratos, que lo que se buscaba era redireccionar la contratación para favorecer al ELN. Él dice, y estas declaraciones, uno dice, junio, julio, y estamos a julio, o sea, estamos a casi, bueno, como 20 días, más o menos, de esta filtración, de este interrogatorio. Y solo ayer, hasta ayer lo pudieron sacar. No sé, si es que se demoró mucho la sacada de una oficina a la otra, o estaban esperando un momento clave para poder sacar esta filtración. Yo se pregunto, ¿quién entregó esta, esta, este interrogatorio en exclusiva? porque fueron muy claros. Esto es exclusivo, esto es exclusivo de Noticias Caracol. Cambiaron de destinatario las filtraciones en este país. Él señala también que volvió y señaló a Wadid Manzur, quien también era, era el encargado de la, el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Él dice que tiene una libreta y que en esta libreta tiene relacionados los nombres del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, del director del Departamento, del Departamento Nacional de Inteligencia Carlos Ramón González, y del ministro, hoy exministro, Luis Fernando Velasco, que también en esa libreta por la que lo que he recibido mensajes que me quieren matar, dice que también tiene allí los nombres de otros congresistas, de otros funcionarios y de otros exintegrantes del gobierno, y que todo eso pone en riesgo la paz total. Dos puntos, abro comillas, toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte, y esto tiene que ver con el Ejército de Liberación Nacional. Ellos emitieron un comunicado en el que volvían a los secuestros porque no les han garantizado la manutención de los hombres en los acuerdos de paz y cómo lo iban a garantizar con contratos, fue lo que señaló. Contratos que finalmente, según él, no se hicieron. Él dice que nada, o sea, nada de los contratos de los que él habló se logró hacer. Él habla que había contratos para esto, habían otros contratos que se iban a dirigir más, pero nada se hizo, nada se hizo, nada se hizo. Él señaló que los contratos que se habían pedido para beneficiar al ELN debían ser redireccionados y que beneficiaban a la representante Karen Martínez, Karen Manríquez, quien es oriunda del departamento de Arauca y que ocupa una de las curules de circunscripción transitoria especial para la paz, las famosas curules para la paz. Y ella hoy está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia. Se leer entre líneas es lo que señala él y relaciona que eso tiene que ver con los anuncios del ELN de volverse a sentar en ese momento en la mesa de negociación. Y él señala que teme por su vida, señala que células urbanas del Ejército de Liberación Nacional lo estarían buscando para hacerle daño a él y a su familia en Medellín y en Bogotá. Sé que el principio de oportunidad me da una garantía de seguridad. Él está presionando para que le den una inmunidad total que ya la Fiscalía le ha dicho no habrá inmunidad total. Él está presionando obviamente para que le den más protección, pero también está presionando para que solamente lo escuche la Corte Suprema de Justicia y esto lo llevaría a que no devuelva platica. Él tiene que devolver todo lo que se robó porque sí robó, lo ha confesado. Él y Snake de Pinilla han robado, robaron, se beneficiaron del robo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Este es un contrato, un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo del que era el director y otros que están por encima de quien recibía órdenes. Fue lo que señaló este señor, su ventilador. El ministro de Hacienda ha señalado yo no soy gestor del gasto. Ricardo Bonilla ya hoy la oposición le está pidiendo la renuncia o la destitución del cargo, le están pidiendo al presidente Gustavo Petro que saque a Ricardo Bonilla del ministerio y le están diciendo también a él que se retire. Es una cadena que va desde lo más alto que es la orden de un ministro hasta pasar por un alcalde o el contratista. Y aquí fue cuando señaló que recibió instrucciones de altos funcionarios del gobierno en especial de Ricardo Bonilla ministro de Hacienda. También señaló que recibió órdenes de Luis Fernando Velázquez y que recibió órdenes del hoy director nacional de inteligencia. Según López el ministro de Hacienda le pidió el ministro no es ordenador de gasto. Según Olmedo López hoy devuélvame a poner por favor la foto el este el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla le pidió entregar a dedo contratos para asegurar respaldo en el Congreso de las iniciativas del del Ministerio de Hacienda o del Gobierno Nacional y habló incluso de ese famoso concave donde se iban a entregar unos contratos entregas de contratos la misma foto de Olmedo vídeo entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés corresponda a su cartera pero es a congresistas no a ciudadanos fue lo que señaló Olmedo López con su ventilador señaló también que el ministro de Hacienda le había dado el visto bueno a la adición presupuestal de 208 mil millones de pesos que él había solicitado que se había solicitado y que con esa plata era que se había repartido entre los aliados del gobierno para sacar adelante las reformas ¿cuáles reformas? si solo tenemos una reforma y está a punto de está demandada ¿cuáles reformas? ¿cuáles reformas fueron las que pagaron? y que la plata de Iván Nam y los 3 mil millones de pesos ¿en dónde quedaron? porque si hubo un opositor en el Congreso de la República para las reformas fue Iván Nam también señaló que recibió instrucciones de no atender a los miembros de la bancada del pacto histórico que no estuvieran alineados al 100% con el Ejecutivo más no dio nombres de cuáles habrían sido los congresistas vetados miren el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a este tema y me llama es la atención uno la filtración ah bueno pero ya hay una respuesta por parte del equipo jurídico de Olvidio López porque ellos han dicho David vamos a mirar lo que dice por favor el comunicado porque el abogado de Olmedo López ha señalado que esta filtración de declaraciones en la corte ponen en riesgo a Olmedo López a mí me da la impresión que esto fue una cosa concertada Olmedo López sabía que esto iba a llegar a los medios de comunicación y no sé cómo a la corte se le estafó todo el interrogatorio ¿qué está diciendo en este momento David? este comunicado fue un comunicado que se publicó en esta madrugada exactamente Pilar sí esta madrugada no sé siquiera que le haga un resumen o que lo leamos textualmente la defensa de Olmedo López vamos a leerlo textualmente por blog por blog usted lee un blog y yo leo otro para que no se nos vuelva tan tedioso ¿qué están diciendo? iniciamos la defensa de Olmedo López rechazó categóricamente ese tipo de filtraciones donde se observa la declaración rendida por su defendido ante la corte suprema de justicia la cual reposaba bajo la reserva sumarial de este órgano de justicia ¿qué significa esto? que esto era de estricta competencia y custodia de la corte suprema de justicia de la sala de instrucción donde estaba y del magistrado que lo escuchó de nadie más nadie más tenía esto y había una decisión que se hubiera reservado nadie de allí lo podía conocer dos puntos abro comillas tras conocerse el video de carácter reservado mismo que solo estaba en poder de contados partes procesales dos de los colaboradores que trabajan en la defensa del señor Olmedo López presentaron renuncia por temor a ser asesinados es es lo que está diciendo en este comunicado José Moreno abogado penalista defensor de Olmedo López ¿qué más dice el comunicado? asimismo mencionó que es importante resaltar que esta defensa no tuvo acceso ni a una copia a dicha diligencia por instrucción del honorable magistrado por este motivo hacemos un llamado a las autoridades competentes para poder garantizar la seguridad vida e integridad del testigo Olmedo López y su familia toda vez que se han revelado por medio de filtraciones indecorosas a la opinión pública algunos de los apartes de sus declaraciones que nos han puesto en riesgo inminente y ahí vuelve y ratifica esto solo estaba en poder de la Corte Suprema de Justicia ¿cómo se filtran? pagan por estas por estas interrogatorios hay plata de por medio ¿por qué la por qué la Corte Suprema de Justicia y aquí tengo que hablar de toda la Corte que es la sombrilla ¿por qué lo filtró? ¿o fue que dejaron la grabación y eso por arte de magia se voló? no, eso tiene un doliente eso tiene alguien que la entregó claro ¿y cuál fue la estrategia? ¿cuándo cuando lo pasamos? ¿cuándo lo filtramos? hay que recordar que Olmedo López está a un pelo ya de ser imputado y de ser enviado a la cárcel y salen salen con esto para la defensa cabe resaltar que ya se han recibido múltiples atentados y amenazas en el marco de este proceso mismos que no se habían dado a conocer a la opinión pública por recomendación de las autoridades pertinentes los cuales ya están siendo objeto de investigación para la defensa técnica y jurídica esta filtración ante los medios de comunicación aumenta exponencialmente el riesgo de cualquier persona cercana al proceso toda vez que podrían atentar contra su vida o integridad con la finalidad de silenciar un testigo que ha decidido colaborar con la justicia mediante un principio de oportunidad que aún se encuentra en trámite dándole así la cara al país esta defensa ha reiterado en varias ocasiones la importancia de contar con todas las garantías procesales para poder desarrollar este proceso con total transparencia para que el señor Olmedo López pueda declarar lo que tenga que declarar y contarle la verdad al país fue lo que dijo el abogado penalista José Moreno Caballero y aquí traigo a colación lo que dijo Sneider Pinilla es la semana pasada cuando dijo que no se iba a poner a la medida de privación de la libertad que le había pedido a su abogado que no interpusiera ninguno que dejara que lo metieran a la cárcel pero que quería que se le hiciera una solicitud muy clara a la Fiscalía General de la Nación y es que todas las audiencias que le hagan a él sean públicas él dice que para que el país conozca la verdad de manera directa y yo le apuntaría a lo más para evitar esto para evitar estas filtraciones maliciosas porque esto es una filtración maliciosa El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al gran despliegue de esta noticia y señaló en respuesta al periodista Ricardo Ospina que es el director de servicios informativos de Blu Radio él señaló Ricardo Ospina señaló atención Noticias Caracol revela la declaración del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia en la que aseguró que desde el gobierno le ordenaron direccionar contratos de la unidad para financiar al ELN con el fin de salvar supuestamente la entre comillas paz total el presidente le responde revelas una declaración falsa solo para tapar la noticia del éxito social del gobierno al reducir la pobreza en millones de personas y en firmar la reforma pensional la declaración del 25 de junio no se presentó en su momento sino ahora por una maniobra manipuladora a la fiscalía si le hemos entregado las pruebas de cómo el ELN de Arauca ha lavado dinero a través de lavadores profesionales en el gobierno pero no en el mío sino en el de Duque la falsedad de Olmedo está en que necesita desesperadamente denunciar para rebajar su pena sin devolver los dineros hurtados pero la unidad nacional de gestión de riesgo debe solicitar con víctima la devolución hasta el último peso hurtado la reparación de las de la víctima y la verdad son la base del principio de oportunidad de otra parte la comisión de paz del gobierno con el ELN también se pronunció y envió un comunicado Ovidio vamos a poner el comunicado así se lo titulé que esta mañana también publicó muy temprano publicó esta comisión ahí lo tienen ustedes aquí señala la comisión de paz del gobierno que su trabajo ha sido siempre regido por los principios de la legalidad y la transparencia y señala la delegación de paz del gobierno nacional en la mesa de diálogos con el ejército del ELN quiere dejar en claro la opinión pública los siguientes hechos todas las actuaciones en desarrollo del proceso de paz con el ELN se han ceñido estrictamente al principio de legalidad que significa el respeto a la constitución y las leyes vigentes en el contenido de los acuerdos suscritos y en todos los temas y debates abordados en la mesa de diálogos de paz el respeto de ese principio con la permanente observación de la comunidad internacional por medio de los países garantes y de los países acompañantes de la ONU y la iglesia católica así como de los observadores de las fuerzas militares y de la policía que acompañan los trabajos de la delegación también señala la comisión de paz que afortunadamente hay monitoreo hay monitoreo de todo que cuenta también cada una de las sesiones de la mesa de diálogos las comisiones de trabajo y las reuniones de las jefaturas de las delegaciones están debidamente consignadas en las actas de trabajo suscritas por ambas delegaciones y los representantes de la comunidad internacional como lo hemos y finalizado el comunicado como lo hemos reiterado en toda circunstancia la exigencia al ELN de suspensión de la práctica del secuestro por razones económicas que ha formulado el gobierno nacional nunca ha estado sujeta a ofrecimiento alguno de contraprestaciones o beneficios económicos miren vamos entrando vídeo vuelvo y reitero que son gravísimas las declaraciones que dio hoy el señor Olmedo López en la corte en la corte suprema de justicia es gravísimo que se haya filtrado ¿por qué? porque además de conocer la gravedad de la supuesta de la supuesta de la corrupción al interior de la unidad nacional de gestión del riesgo además de dejar en evidencia todo esto deja en evidencia como aquí la justicia está sesgada porque la corte suprema de justicia debe velar primero por la integridad de este señor y segundo por la verdad no debe filtrar esto y no lo debe filtrar así no haya todo un proceso y se diga aquí están esto es lo que pasó verificado donde hayan podido constatar todas las denuncias que este señor está haciendo porque habló y cuáles fueron los contratos y no se dio un solo contrato gravísimo si se iban a dar claro pero la corte primero debe constatar todo esto antes de sacar esta información a la luz pública porque desestabiliza al país desestabiliza al gobierno pero no se filtró dejaron por ahí la grabación y tan de buenas que se iba atravesando una señora de servicios generales y encontró ay que será esto le voy a preguntar a los de tal medio a que digan a ver que es esto no eso no pasa así eso no es así no nos crean tontos mire ahí había una intención y más porque el magistrado ya dejaba expresamente la orden de que se iba a mantener con reserva reserva sumarial y cuál es el magistrado o la magistrada quién será el que recibió la la declaración a Olmedo López porque se filtró ese interrogatorio cuál era la intención porque este señor Olmedo López no denunció al ministro de Hacienda en su momento él dice que se enmermelaron a congresistas como a Iván Name que ya tiene otras investigaciones a Andrés Calles que les dieron plata para que apoyaran todo lo del gobierno y porque ellos no apoyaron todo lo del gobierno especialmente Iván Name es decir qué pasó ahí quién recibió yo estuve anoche buscando y buscando quién recibió no sé David si usted tiene más más suerte magistrado caso Olmedo López a ver quién recibió la declaración porque que no se nos olvide que allí en la Corte Suprema está la calladita ¿te acuerda? la calladita que es la magistrada ustedes ya saben a quién beneficia la calladita está Francisco Farfán que recuerden sus relaciones con los génicos ¿cuáles son los beneficios que está buscando Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia? ¿será que busca evadir su pena y el pago de lo que se robó? eso es lo que tenemos que preguntarnos porque en ningún momento durante todo el interrogatorio se vio al magistrado solo se veía a Olmedo López bueno hay que cuidarlo por supuesto hay que protegerlo por supuesto como a todo bandido que tiene la verdad hoy él es un bandido es una rata hay que cuidarlo hay que protegerlo pero que nos quede clarito que aquí hay una intencionalidad y esa intencionalidad lamentablemente viene de la Corte Suprema de Justicia y que no se nos olvide que las altas cortes y sus magistrados han demostrado tener intereses intereses en contra de este gobierno y que no se nos olvide que ya se radicó la demanda en contra de la reforma pensional por parte del Centro Democrático y de Cambio Radical o sea que lo que se nos viene no es nada bueno David ¿cómo ve usted esto? Sí aquí obviamente respecto al tema de la filtración pues hay que investigar también cómo llegó esto a los medios de comunicación cómo se filtró y respecto a las serias declaraciones que dio él y los señalamientos que hizo son señalamientos muy preocupantes de verdad también son muy delicados esperemos que la Corte Suprema haga su trabajo y que este señor pues también pague que no simplemente sea un principio de oportunidad para él que él también tiene que devolver la plata y también salpicar a las personas que están afectadas en esto debemos que sea la justicia quien determine quiénes son los responsables y qué verdades hay ocultas en esos testimonios que